Dios de la creación, altísimo Rey de reyes, soberano, el gran yo soy Grandes son tus obras y tu poder Nada ni nadie se compara porque Él es Inexplicable, incomparable Cuán asombroso es tu gran poder Eres eterno, maravilloso Eres el Dios de toda la creación Tú eres el Rey Rey, tú eres el Rey Rey Eres la luz, amado Jesús La fuente de vida que sacia mi ser Grande eres Dios Todo lo puedes, grande es tu poder Creador de los cielos, oh Dios Verdadero todo lo creaste tú Tuyo es todo imperio, oh Dios Verdadero el que vive y reina es tú Inexplicable, incomparable Inexplicable, incomparable Cuán asombroso es tu gran poder Eres eterno, maravilloso Eres el Dios de toda la creación Tú eres el Rey Tú eres el Rey Rey, Rey Amigable, fuerte No hay otro Dios de la creación No hay otro Dios como tú Majestuoso, excelso Rey supremo Rey supremo, eres el gran yo soy Tú, oh, tú, oh Rey supremo Eres el gran yo soy Tú, oh, tú, oh Rey supremo, eres Inexplicable, incomparable Inexplicable, incomparable Cuán asombroso es tu gran poder Eres eterno, maravilloso Eres el Dios de toda la creación Tú eres el Rey Rey Tú eres el Rey Rey Tú eres el 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 Rey